Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público siguieron cuestionando a Eduardo Robert Ureña, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, INDER, por los presuntos nombramientos irregulares en la entidad. El diputado Francisco Nicolás y la legisladora Dinora Barquero consultaron sobre el plazo que tiene la Junta Directiva para nombrar a la secretaria. ¿En qué plazo usted estima que ya tiene nombrada una persona en definitiva en ese cargo de secretaria? Como yo le comenté, su señoría y el resto de los señores, señores diputados, estoy poniendo orden en esta institución. Esperamos que los plazos sean breves. Yo no estoy a cargo del concurso y por eso no sé exactamente, no le puedo a usted decir cuándo. Comprendo. La señora Carlos Briceño es a esa persona que nos referimos. Sí, señor. ¿Ella tiene los requisitos aún interina para estar en ese cargo? Ella no se nombra como interina y por eso le aclaré que se hizo la modificación, licenciado. Lo está ejerciendo, ¿no? Está ejerciendo el cargo como labores de apoyo a la secretaría. ¿Cómo se nombró esa persona? Tal cual estaba indicando al diputado Nicolás, lo que procedimos como junta directiva fue a pedirle el apoyo a la persona que lleva más experiencia en esa junta, que es Carol Briceño, por un error del suscrito. Soy franco, dispensen, me equivoco. Pero por un error del suscrito pensé que ese puesto era para mí, ahí. La legisladora Vanessa Castro señaló que se dieron nombramientos de personas sin estar colegiados, mientras que el congresista Eli Fainzit consultó que por qué no se cuenta con un coordinador en la Contraloría de Servicios. Robert indicó que al asumir el cargo encontró mucho desorden en la institución, donde se tienen 87 plazas vacantes y un 46% con interlinazgo. ¡Gracias!